qué dicen amigos otro vídeo de los duendecillos en california aquí enseñándoles estos bonitos elementales hay para quien guste uno de estos duendecitos que son tan mentados cuentos de méxico cuentos que duendes verdad que duendes acá duendes allá ameste pues estos son los duendecitos que yo tengo se llaman trolls control duendes y hay varias clases pero yo tengo los que vienen siendo estos se llaman trolls así como este trollecito que está aquí también puse uno de los míos allí está el del dinero al y él es uno de los uno de los primeros que agarre ameste ahí está mi amigo al y ahí está mi amigo gerardo es el del éxito de tres cabezas pero este es muy diferente este de aquí este sí fue uno de los primeros que conseguí de los de los duendecillos ameste también este el dinero que está que miramos aquí hay para que me den suerte también en este vídeo aquí está lila en chiquito dírenlo es el mismo pero en chiquito aquí está la señora de la abundancia que ella no solamente es para sustento casa amor tiene varias cosas ella entonces aquí les voy a contar un poco de estos elementales geniales que podrían ser de usted ameste pueden llamar al 5 5 9 2 1 3 7 7 9 6 5 5 9 2 1 3 7 7 9 6 el tesoro este troll te guiará por el buen camino irás aprendiendo cada lección para que encuentres el tesoro que más anhelas también te apoya con energías positivas en tu estabilidad económica entonces este también es para el dinero es también para el dinero y se los enseño mejor es para el dinero te va a ayudar a para que tengas el tesoro que tanto es anhelado que es lo que más quieres tú y con este puedes conseguirlo y también pues el dinero verdad que es lo que todos estos tuendecitos traen en común que te traen dinero fortuna entonces ese es ese del tesoro también se puede cerrar ahí para que miren que qué bonito se mira cerrado y si quieren que descanse ahí lo cierran aquí está el clarividente este clarividente te va a ayudar a los problemas que tengas van a salir al aire van a salir en frente de ti van a salir a si van a salir nos ayuda a percibir con claridad lo que en su momento puede ocurrir resolverá problemas tan fuertes que te asombrará porque cuenta con un sexto sentido como vea ayuda a clarificar la mente te ayuda a pensar mejor y te ayuda a evitar cosas que vayan a pasar o que puedan pasar este te va a proteger de eso este es el clarividente amigos este podría ser de ustedes si gustan el clarividente mucha gente que lee cartas agarra este aquí tenemos y y y y y y y y y Gracias.